Te mandaron una carta mujer y yo la recibí, no la quise leer Porque ahí comprendí que tú me eras infiel ¿Qué decían esos renglones de ti? No te puedo decir Pero hay algo que sé, que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena Con llevarte hasta el altar y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura entre mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida no se lo he deseado a nadie Solo vivía de mentiras de una forma inexplicable Si un día de esto se aprovecha de ti No le guardes rencor Que lo mismo hago yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz Él disfrutará con solo tenerte a su lado Un besarte un labio sin mirar tus ojos bien Y cuando se sienta de ti Y cuando se sienta de ti muy enamorado Nunca se te ocurra hacerle lo que a mí también El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida no se lo he deseado a nadie Solo vivía de mentiras de una forma inexplicable Porque yo ahora puedo vencer El rencor con mi nuevo querer El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté